...político. Hace un par de semanas, ocho diputados del Partido Nacional decidieron separarse de la bancada unitaria que conformaban desde el inicio de la legislatura en 2020. Y con esta decisión, la bancada de diputados nacionalistas tiene ahora dos coordinadores, Pedro Gisdonián de Aire Fresco y Álvaro Viviano, quien encabeza la nueva expresión política de los blancos. A pesar de esta división, de esta separación, los ocho diputados aseguraron que la situación no provocará divisiones internas dentro del Partido Nacional a la hora de lo que es la tarea legislativa. Y vamos a profundizar sobre esta nueva situación que se ha generado con el diputado del Partido Nacional, Álvaro Viviano, que nos acompaña esta mañana una vez más. Bienvenido, Viviano, gracias por acompañarnos. Buen día, es un gusto. Bienvenido. Bueno, antes de ir a este tema en particular, quiero, si me permite, comenzar preguntándole por los anuncios del gobierno de ayer. Recién hacíamos unos comentarios, un análisis. Los estaba escuchando. Bueno, usted ya estaba acá en el estudio y compartíamos además comentarios de analistas y de otros integrantes de la actividad política. Quiero preguntarle a usted, como miembro del Partido Nacional y como diputado, qué piensa de estas medidas que se han anunciado. Bueno, indudablemente estábamos ante una realidad que había que hacer algo. Una decisión había que tomar. Notoriamente estábamos en una escalada inflacionaria nuestra, quizás un poco menor que en la región, pero en una línea de lo que está ocurriendo a nivel mundial, producto de varias cuestiones, el post-pandemia, la guerra y todo lo demás. ¿Se demoró mucho? Yo creo que nosotros teníamos dos líneas para hacer. Una era trabajar sobre precios, en algunas cuestiones se viene haciendo, y otra trabajar sobre salarios. Y me parece que el gobierno toma una decisión muy firme, toma una decisión muy contundente, que va directamente alineado. Ah, bueno, tratar de generarle los menores costos posibles a los ingresos de los trabajadores. Entonces, ese es el resumen. Después hemos visto muchos análisis que han salido tipo carrera estos días. Estos días no, en la noche de ayer, estas horas. Bueno, a ver quién tiene la verdad. Yo creo que no podemos irnos demasiado del centro de la cuestión, y es que el gobierno movió, movió de manera contundente, tomó una resolución, va a intentar resolver un problema. Ahora, yo creo que hay análisis que están muy desenfocados. Yo escuchaba a los analistas, y mi pregunta inmediata es, ¿cuál es el camino alternativo? ¿Cuál es, qué otra cosa se puede hacer? ¿Seguir avanzando en precios? ¿Se va a seguir avanzando en precios? No ir por el lado de recuperar salario. Bueno, iríamos a una cascada problemática difícil de contener, con algunos elementos que ya nosotros arrastramos de la pandemia y que tenemos que resolver antes del 24. Pero yo me quedo con la respuesta de los trabajadores. Escuchaba a José López hace un rato y decía, bueno, una movida de esta naturaleza siempre los trabajadores tenemos que de alguna manera reconocerla. Y yo creo que es positivo en ese sentido. ¿Que haya dudas en cuanto a que se desalinean los objetivos macroeconómicos? Bueno, yo creo que no. Yo creo que el gobierno ha sido muy cuidadoso en eso desde el principio, en, bueno, cuidar la inflación, cuidar el déficit fiscal, cuidar que no perdamos el grado inversor. Y esta decisión, me imagino, no está desalineada en lo más mínimo de esos aspectos. ¿Qué piensa usted, por ejemplo, de los comentarios de Javier Daedo, miembro del Partido Nacional, es integrante de un gobierno? Bueno, como te decía recién, una carrera a ver dónde está el problema. No habíamos largado y ya estábamos fijándonos qué iba a pasar en la primera curva. Aedo dice que el gobierno sigue la receta del Frente Amplio de Daniel Olesker. El gobierno toma una decisión equilibrada, pensada, barajando todos los elementos que hay en el medio y tratar de evitar los mayores problemas posibles. Yo también lo escuchaba, creo que era a Edo, y decía, ¿cómo el gobierno se desenfoca de sus objetivos? Tendría que haber ido por achicar el Estado y bajar el costo político. Bueno, achicar el Estado, en lo que se pueda, el gobierno desde la primera ley lo está haciendo. Reordenamiento de empresas públicas, tratar de hacer más eficiente el gasto, bajar el costo político. Nos hemos bajado hasta los sueldos, es decir, ya no hay mucho margen más en Uruguay. Hay que tomar decisiones, se toman las que mejores se cree que están en el centro de la discusión en el momento oportuno, y esto me parece que es un camino muy firme. ¿Y en el sector privado en particular? Y bueno, vamos a ver. ¿Cuesta el Consejo Supero Tripartito? Es más difícil. Claro, por eso. No está garantizado, ¿no? No está garantizado, hay que apelar mucho a la voluntad de los empresarios, pero bueno, Uruguay es un país muy maduro, han tenido señales positivas no hace mucho en ese sentido, y esperemos que de alguna manera el sector privado también contribuya a evitar que el salario siga cayendo. Ahora, en ese sentido, por ejemplo, también compartíamos, Leo leía más temprano declaraciones de Antía, ¿no? Que decía que el gobierno pretende, aparte de que haya acuerdos para los precios, que se indexen los salarios por parte del sector privado, y que eso genera una complicación para los empresarios. Yo lo escuché, es razonable alguna de las cosas que dice, pero bueno, hay que tratarlas con equilibrio. Yo creo que el sector privado tiene que hacer un aporte como de algún modo ya lo ha hecho. Y sobre todo el sector privado que de alguna manera, yo he hecho algunas opiniones de ustedes fuera de cámara, que hoy, bueno, están en condiciones más positivas desde el punto de vista de lo que ha generado y se han recuperado en este tiempo para poder derramar. Yo creo que ahí está concentrado de alguna manera el pedido de auxilio de gobierno, más allá de que hay una cuestión formal de aquellos sectores que pueden adelantar inflación porque están condicionados a los ajustes del 23, bueno, me parece que también el llamado está orientado a que esos sectores que les ha ido relativamente bien en este tiempo y están en mejores condiciones de contribuir a la economía. ¿Cuánto pesó en todo esto los planteos de los socios de la coalición? ¿El Partido Nacional fue llevado por los planteos de Cabildo, del Partido Colorado? Yo creo que fue una preocupación del gobierno, yo vi, no con tanta notoriedad, propuestas de legisladores del Partido Nacional, vi propuestas de Cabildo Abierto, vi propuestas del Partido Colorado, vi propuestas del Frente, es decir, el propio Frente Amplio. Algunas entre líneas se han ido tomando, que están todas arriba de la mesa para ser tomadas, analizadas, estudiadas, valoradas, como también la preocupación del mismo gobierno que genera que no se cierre ningún frente de aquí en más. Está abierto el frente de la discusión de precios, está abierto el frente de abatimientos impositivos para algunos sectores que se agreguen a los que ya estaban dados, por ejemplo, para la carne y para el pan y los fideos. Es decir, más que la presión de los sectores que se fueron manifestando, yo creo que lo que nos fue empujando a tomar una decisión es la presión de la problemática real que tenemos arriba de la mesa y que hay que, de alguna manera, contener. Que Uruguay ha sido quizás un poco menos impactado en la región que otros países, pero tenemos el gato arriba de la mesa. Uruguay siempre, igual, ya era un país caro, ¿no? Ya era un país caro, indudablemente. La inflación no está como la de la Argentina que está en cifras históricas, pero igual es un empuje importante que estamos atravesando. Tenemos una problemática importante de precios que me parece que no se va a agotar la discusión en la coyuntura. Me parece que hay otros temas ahí que van en forma paralela que hay que analizar. El tema frontera es un tema más que preocupante. Es decir, ahí tenemos diferencias enormes. Por el tema de los precios. El tema de precios, el tema de combustible. Hay problemas de trabajo importante ahí. Que hay que analizar, estudiar. En el Parlamento hay comisiones específicas. Pero va a haber que tomar decisiones. Constructurales, pero también de fondo, que hacen a problemáticas estructurales de Uruguay. Y en ese sentido, en el sentido de las fronteras, donde cruzás y todo es mucho más barato, ¿qué decisiones se pueden tomar? ¿Qué es lo que se podría hacer, por ejemplo? Es muy delicado. Es muy delicado por, bueno, los niveles de desigualdad eventualmente que tú podés generar en decisiones de ese tipo y a dónde las acotás. Claro. ¿En qué universo las acotás? ¿En cuanto a productos o en cuanto a distancias? Porque, bueno, es una realidad diferente. El Parlamento está trabajando con las dos fronteras. Hay equipos ahí que están buscando asesoramiento, pero sobre todo trabajan en esas compañeros que viven con esa realidad. Y el gobierno sé que, de algún modo, está buscando líneas de acción para tratar de mitigar el impacto de la frontera. Que hace a los precios en términos generales, pero hace al trabajo. Es decir, al comerciante, a la estación de servicio, al verdulero, hace a todo. Es decir, el combustible está a tres veces más barato del otro lado. Es decir, es un impacto fuerte. Condice eso con lo que ocurre a nivel internacional. Y no, no condice, porque en Brasil nos pasa una cosa, en Argentina nos pasa otra por decisiones que va a tomar Argentina. Así le va a Argentina también. Pero, bueno, yo creo que hay decisiones que hay que ir valorando en cuanto a cómo acotar a qué regiones, a qué productos. Hay planteos vinculados a seguir quitándole impuestos al combustible para acercarnos un poquitito más. Yo sé que el gobierno lo está pensando. Todavía yo, por lo pronto, no tengo decisiones concretas, pero sé que son muy complejas cada una de ellas. Dijo una frase que me quedó. ¿Es un pedido de auxilio este del gobierno del sector privado? Es un pedido de ayuda. Es un pedido de ayuda. Yo creo que el gobierno hace un esfuerzo importante, saca de donde tiene, se ha, de algún modo, ajustado en este tiempo lo que le ha generado una espalda que le permita reaccionar. Se van a poner 170 millones de dólares para solventar lo que está en juego en estas decisiones. O sea, ese es el número que implica los aumentos o los adelantos, en realidad, del aumento de jubilaciones y salarios. En un semestre. Y, bueno, yo creo que al sector privado hay que pedirle una ayuda. Sobre todo, insisto, como dije al principio y como ustedes mismos reflexionaban acá. Aquellos sectores que, de algún modo, tienen mayor capacidad en este momento porque, bueno, han pasado por un tiempo de cierta bonanza que les permite hoy dar un empujón y ayudar al gobierno. En ese sentido, no se plantean, por ejemplo, modificaciones impositivas, ¿no? Está planteado todo arriba de la mesa. Está planteado todo. Aumentos. Es decir, ayer, porque hay que leer todo entre líneas, ¿no? Es decir, acá tenemos un tema coyuntural, pero el tema de fondo se mantiene. El principal objetivo del gobierno sigue siendo el empleo. En las intervenciones que hubo ayer, la ministra fue muy contundente en ese sentido, el ministro de Trabajo también. Es decir, nosotros vamos a tratar de pedir auxilios y vamos a tomar algunas medidas. Ahora, está claro que no nos vamos a desenfocar de ese eje que es generar condiciones para que se puedan generar más mano de obra, más empleo, como una forma de las más eficientes para atacar los problemas sociales que tenemos. Bien, vamos al tema de arranque que planteaba, si le parece, diputado. El tema de la división de la bancada. ¿Cómo se llega a esa decisión? ¿Cuál es la diferencia que surge en el tema, sobre todo, de la coordinación de la bancada nacionalista? Yo te diría que a esta altura es un tema laudado. Es un tema que generó cierta estridencia en su momento cuando de algún modo se efectivizó. Pero es un tema que ya veníamos conversando hace un tiempo. No es una práctica originaria del partido en este tiempo. Ya en periodos anteriores, el partido se había organizado sobre esa base, sobre dos bancadas. Nunca hubo un problema, siempre había trabajado sin dificultades. En este periodo hubo un planteo del diputado Lema, cuando era el primer presidente de la Cámara, de decir, bueno, por la pandemia y en tanto somos partido cabecera de gobierno, tratemos de generar un espacio eventualmente de mayor, más que unidad, más unitario desde el punto de vista de la organización del trabajo. Y lo hicimos, eso suponía ciertas alternancias en quienes iban a, de algún modo, desempeñar ese rol de coordinador, que hago hincapié en esto. Tiene un efecto exclusivamente parlamentario, es decir, no tiene otra consecuencia para afuera. Es eventualmente parlamentario. El coordinador es el que de algún modo hace esa interlocutoría con los otros partidos políticos para acercar posiciones, que trabaja con el presidente de la Cámara para ir definiendo las prioridades del plenario, el que trata de afinar y quitarle presión a los debates complicados, el que está en esas decisiones de todo el tiempo. Algunas son importantes, porque qué proyecto en comisión avanza, por supuesto que sí, por supuesto que sí. El coordinador importa. Algunos quedan dormidos y otros siguen adelante. Y ese espacio siempre trabaja en otro clima. Uno ve en el Parlamento, mira lo árido y lo complejo de que son algunos debates, pero estos ámbitos son muy diferentes. Estos ámbitos son de cordialidad, de tratar de acercar posiciones, si va a haber de algún modo posiciones radicales, tratar de que las mismas se canalicen adecuadamente. Cumple un papel importante, como también obviamente el del Partido Nacional, vinculado a ejercer con el Poder Ejecutivo, seguir de vuelta para ver cuáles son las prioridades, qué temas vamos a poner arriba de la mesa. Es una tarea importante. En el pasado se desarrolló, siempre sobre la base del trabajo de dos compañeros, en este periodo habíamos empezado con uno, cambiaron algunas cosas ahí y decidimos volver atrás, decidimos volver a como estábamos organizados anteriormente, que era con dos coordinadores. De hecho, algunos partidos políticos hoy ya lo hacen. Lo hicimos con el cuidado de no afectar la unidad, de no afectar el trabajo. Es más, nosotros creemos que de algún modo esta modalidad permite ir más a fondo en equipos un poco más chicos para trabajar con mayor especialidad los temas. Vuelvo a insistir, no tiene connotaciones vinculadas a la unidad, no tiene connotaciones vinculadas a rupturas, y mucho menos, porque leímos por ahí, algunas asociaciones con alineamientos o relineamientos futuros de cara a lo electoral, que indudablemente no lo tienen. Pero había al inicio del periodo un cronograma más o menos establecido de cómo iban a rotar esas coordinaciones. Teníamos una teoría, un principio de acuerdo verbal. Estas cosas están puestas en el marco de lo que se negocia desde el primer día. Presidencias, vicepresidencias, comisiones, espacios internacionales, también este tipo de cosas como son las coordinaciones. Y de acuerdo a ese acuerdo verbal, ¿ustedes entendían que él les correspondía a ustedes, o a ustedes en este caso, la coordinación? Exactamente. Nosotros entendíamos que le tocaba a los grupos chicos, por decirlo de alguna manera, y la mayoría entendía que no. Que si bien estaba acordada la alternancia, no estaba acordada para este año. Pero punto final. En ese sentido, el que quedaba era Gisdonián por ahí el freno. Exactamente. Pero punto final. Es decir, nosotros ya creo que está plenamente superado el tema. Hemos trabajado además con Pedro. ¿No es la bancada wilsonista de partidos? No, no la hay. No la hay porque sería injusto. Porque es verdad que la mayoría provenimos de ahí porque fuimos electos incluso bajo las banderas de la Rañaga en la elección pasada. Pero hay otros compañeros que tampoco representan al wilsonismo en su esencia porque vienen de otros lugares. Y está, es un ámbito de coordinación parlamentaria y nada más que eso. O sea que no hay bancada wilsonista ahora. No hay. Y no es una pérdida eso para el Partido Nacional. ¿Usted cómo lo ve? Yo creo que ese debate está fuera del Parlamento. Y creo que sí, que es muy necesario reconstruir ese espacio. Creo que es muy necesario que todos aquellos que de alguna manera tienen o buscan espacio de trabajo y sostienen esos postulados, esas banderas, traten de juntarse, tratemos de construir un truco común, tratemos de reconstruir el proyecto y si podemos dar la expresión electoral hacia la interna, mejor. Yo creo que eso le hace bien al Partido Nacional. El debate de ideas, la confrontación de las mismas con los marcos de soluciones que siempre estas cosas tienen que tener, que electoralmente me parece que lo fortalecen. Acá dice ya, es como una muletilla que se repite en cada una de las conversaciones. Es decir, cuando el partido ha tenido dos alas fuertes, es cuando mejor le ha ido de todo punto de vista. Desde el punto de vista de la generación de ideas, pero también desde el punto de vista del electoral. Y si el Partido Nacional tiene un ala herrerista fuerte que se mantiene, ¿por qué no logra sostener o mantener esa otra ala wilsonista? Que todos siempre dicen que se necesita. Distintos dirigentes que hemos entrevistado a lo largo de estos últimos años siempre dicen, falta wilsonismo, se necesita más wilsonismo en el Partido Nacional. Yo creo que hay dos cosas. Primero, que el wilsonismo se ha dispersado mucho en el partido y también fuera de fronteras partidarias. Y segundo, yo creo que hoy, en este día, nos está faltando de algún modo quien aglutine eso. Un líder. Un liderazgo. Bueno, el wilsonismo... Tras la muerte de la arañaga. Algunos dicen que murió con Wilson. La expresión electoral de lo que fue eso después de muerto Wilson fue muy pequeña. Es decir, ahí hay factores que están vinculados y asociados al liderazgo. Y a mí me parece que hoy, de algún modo, lo que nosotros tenemos que buscar es también, más allá de cómo esos sectores que de algún modo están vinculados a la esencia wilsonista, articulen con otros la posibilidad de un encuentro, bueno, ir pensando también que eso va a tener un nombre más tarde o más tarde. Bueno, muy pequeña siempre no, porque hubo una vez que la arañaga ganó la interna y fue el candidato y estuvo cerca de ganar la presidencia. Cuando ganó Tabla Vázquez la primera vez. No siempre fue pequeña, digamos. No, no, me refiero a hoy. Me refiero a hoy, sobre todo al peso parlamentario. Obviamente, eso ha tenido una expresión potente en el pasado y yo creo que también está en condiciones de tenerla hoy. Lo que hay que tener es ese espacio de reflexión suficiente y a veces de desprendimiento de los sectores para decir, bueno, pensemos, pensemos a futuro, pensemos bien, tratemos de juntarnos y después que tengamos armado el proyecto, bueno, ponerle nombre para que obviamente tenga posibilidad. Ahora, en los últimos tiempos se había ya deshilachado mucho la arañaga. Mucha gente que había estado con la arañaga se había ido o al herrerismo o sectores asociados al herrerismo. Y de hecho, la expresión electoral final de la arañaga, más allá de la importancia que tuvo como ministro, pero electoralmente sí estaba muy achicado el espacio. Estaba achicado el espacio. Yo creo que estamos en un momento donde hay que volver a repensar estas cosas, hay que volver a repensar de algún modo cuánto le aporta y sobre todo al partido en un gobierno una mirada distinta, una mirada diferente, cuánto la generación de estas líneas de pensamiento dentro del partido contribuyen a engrandecer el planteo y la idea, pero también a mejorar las posibilidades electorales. Yo creo que estamos en el momento justo. Queda mucho trecho de gobierno y creo que nos tenemos que abocar mucho a esa realidad, pero bueno, hay cuestiones electorales que habrá que ir mirando de rabillo y seguramente de acá a fin de año o a principios del año que viene hay que ponerlas arriba a la mesa. Ahora, usted decía que falta una figura que aglutine esa expresión wilsonista en el Partido Nacional. ¿Está pensando en nombres que están, ya sea en el Parlamento, que están en la actividad o está pensando en alguien de afuera? No. Yo creo que no hay que anteponer la carreta a los huelles. Yo creo que los movimientos políticos se construyen o por grandes liderazgos o se construyen por estructura y organización. Yo creo que estamos en el camino de poder, por el lado de la estructura y la organización, darle vida a nuevos espacios y a nuevos contenidos. Y que en esa línea luego, bueno, buscar. Yo creo que hay dirigentes y detalla en este tiempo que han hecho de algún modo un camino dentro del Partido Nacional que perfectamente pueden encabezar esa línea. ¿Y el nombre? No. No hay que anteponer la carreta. Bueno, pero en su cabeza están. Bueno, sí, pero sería un error que cometiéramos. Pero se refiere, por ejemplo, al camino que está recorriendo por la patria. Bueno, ese camino recorre por la patria, pero me parece que por la patria solo no lo va a poder conquistar. Me parece que eso requiere mucha unidad, desprendimiento, mucha afinidad y cordialidad con los otros compañeros que estén en condiciones de recorrer este camino. Jorge Andini siempre dijo en los debates que ha sido convocado por este tema que a él le encantaría poder generar este tipo de cosas. Pero su nombre no es un obstáculo para construir el proyecto. Si hay otros, obviamente que haya otros. Yo creo que hay que poner la mirada y la premisa arriba de la mesa para trabajarla sin generar de antemano problemas de respideces que eventualmente puedan generar poner un nombre. Me parece que no. Me parece que hay que anteponer el proyecto a los nombres. Y saliendo un poco de la frontera partidaria, como decía usted, en la coalición, ¿cómo está viendo ahora el vínculo y el papel que cumple el Partido Nacional también a nivel parlamentario, pero me refiero también en términos generales de gobierno, en esa diferencia de fuerzas en la interna de la coalición y en esa coordinación, digamos, para las políticas que finalmente sean del gobierno? Esa es una tarea permanente, es decir, la política es una tarea permanente de negociación, de ida y vuelta. La hemos tenido el primer día. Nosotros, tanto a nivel de poder ejecutivo, donde se construyen algunos espacios, como en el del legislativo, que es donde nosotros de algún modo estamos todo el tiempo. Bueno, de consulta permanente, porque las decisiones son una, son de gobierno y son de todas, no son de un partido. Y de tratar permanentemente de incluir a los compañeros, bueno, los niveles de decisiones que se van tomando. Y las propuestas como todo, todo es debate y todo es discusión. A veces surgen coincidencias y a veces no. La tarea es la de limar eso permanentemente, porque bueno, la política es el arte de negociar, afuera y dentro de fronteras. Y ese es un poco el criterio que hemos sostenido desde el primer día. Incluir y hacerlos parte de los compañeros de cada una de las leyes. La semana pasada justo hablábamos con Daniel Chaschetti sobre la producción parlamentaria, sobre la aprobación de leyes en lo que va de este gobierno, y ha habido un descenso en cuanto a gobiernos anteriores. En particular, analizaba que tiene que ver con que el gobierno focalizó la mayoría de sus prioridades en la LUC, y que después hay otras prioridades que a nivel legislativo han quedado un poco en suspenso también por lo que fue la campaña por el referéndum y demás. En ese sentido, ¿usted considera que la aprobación de leyes está un poco rezagada en lo que va del gobierno? Sí, yo creo que es verdad. No solo lo que ha sido la ley de urgente consideración, que ha traído muchos contenidos, que adelantó una discusión, sino la propia pandemia. La propia pandemia nos generó condiciones muy especiales para poder trabajar en el Parlamento. Y eso seguramente también limitó. Eso también nos abre la discusión de qué es lo que queda. Y me parece que notoriamente hay que pegar un acelerón en estos tres años que nos quedan, en temas que indudablemente son muy importantes, que eran compromisos de campaña. Es decir, hoy tenemos el empleo arriba de la mesa como una de las prioridades. Hoy está puesto también el tema precios, pero bueno, hay otros. Está la seguridad social. El presidente ha dicho, y no podemos irnos muy lejos en el tiempo, el 2 de marzo, en el Parlamento, hay que acelerar uno de nuestros ejes de campaña, que es el tema vivienda y los asentamientos. Se han dispuesto algunos mecanismos formales para ayudar, a través del fideicomiso y demás, a que se prioricen esas áreas y esas inversiones. Pero seguramente haya otros recursos legales que haya que disponer en este tiempo para tratar de fortalecer todo aquello que de algún modo se prometió en campaña. Y creo que estamos en un tiempo más que relevante e importante, en el año bisagra del gobierno, de algún modo, que nos va a obligar a tomar decisiones de forma más acelerada. Muy bien. Álvaro Viviano, diputado del Partido Nacional, muchas gracias como siempre. Un gustazo. Un placer. Buena jornada. Amigos, hacemos la primera...